Bueno chicos, que ha llegado el pater, el auténtico pater, el legítimo rey zorro a su parroquia. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la misa del padre zorro. La misa de padre zorro. ¡Activo! Sí, te activo. ¡Activate! Yo de vacaciones bastante bien, ¿eh? Fresquito, hemos dormido bien, que era importante porque dormir con calores un poco, o sea, dormir mientras te cocinas es un poco complicado, ¿eh? Chicos, comenzamos. Primero entrante, esta es la comunidad de los Lamborghini. Tú no sé qué coche tienes, torrete, pero siendo mileurista no creo que te calces un buen Lamborghini. Mileurista. Esta semana, George Tabet y Juan Faro se han comprado un Lamborghini, o sea, George se ha comprado un Lamborghini el caro, es un Lamborghini STO. ¿Pater, sabes de coches? Lo he mirado. Y Faro se ha comprado el Lamborghini Huracán, que básicamente, según ya dos vines, es el Lamborghini de los pobres. Mileurista. Debe costar alrededor de 200k. Mileurista. El de Tabet, que ahí en Andorra, como se cotiza un poco menos, pues lo ha dado para el bueno, para el de 300k. Que no sé cuánto le habrá costado precio final, pero es lo que vale en línea. 300k el de Tabet y 200k el de Robanovia. Es literalmente un sueño. Tengo que decir que George, esta vez conocido como el cumple sueños, que es una persona que se levanta, bueno, pues ¿cuál es su objetivo en el día? Cumplir sueños. Pues ha sido un sueño cumplido, pero un poco modesto. Sabéis que aquí siempre estamos comentando, ¿no? Lo de es literalmente un sueño. Es literalmente un sueño. Pues esta vez sí, comenta que es un sueño, pero ya ha cumplido tantos sueños que ya no le evoca las mismas emociones. Y es que es normal, porque es que es un tío que yo ya no sé cuántos sueños lleva cumplidos. También te digo, ese coche, ese Lamborghini, es un sueño, para decirlo, con bastante fusividad, ¿eh? Se le ve, pues que no le hace tanta ilusión, ¿eh? Es literalmente un sueño. El Robanovia se ha pillado el huracán y básicamente, pues ya sabemos, el modus operandi lo va a utilizar unos cuantos meses, va a ir a casa de tu novia a buscarla en un huracán y después se saca tremendo sorteo. Y bueno, pues a comprar unas papeletas no nos va a tocar, pero bueno, esto es lo de siempre. También te digo, ¿eh? El sorteo de Juan Faro, año tras año, va mejorando en el sentido de que cada vez los coches son más caros. Claro, luego también suben las, los que son las papeletas, ¿no? El coche es más caro, el premio es más generoso, pues las papeletas se inflan un poco el precio, lo cual es lógico. No hate. Pero claro, va mejorando sistemáticamente, año tras año, y va a llegar a un punto en el que, ¿qué va a ofrecer? Porque estamos ya por el Lamborghini. ¿Qué puede ofrecer? Pues un jet privado, porque ya, ¿cómo supera eso? Sí, ya sé que hay coches más caros, pero ya estamos a la altura del Lamborghini, que ya es que eso es bastante, bastante. Pasamos al siguiente entrante. Muy fresco, ¿eh? Joder, llevo un dinamismo que le cojo a tu novia, y el robo a las novias igual se le pongo ahí de boller, aprender, hijoputa. Venir a por mí. Bien, vaivirus positivo. Me voy a poner medio serio, porque esto es una noticia que a mí me ha hecho bastante poca gracia, porque vaivirus es un tío que a mí, francamente, sin conocerle, me caía simpático. Es como la típica persona que dices, no te conozco, pero me transmites buena vibra. Pues el tío se ha apuñalado a traición para pegarse con otro tío, y encima le ganó metiendo tremendo cao, por lo cual, todo mal. Y tú dirás, da igual, a mí no me da igual, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? No es lo mismo que me ganen así, a lo mejor a los puntos, que con un tremendo cao que casi le arranca la cabeza. Y tú dirás, lo hubiese hecho igual sin doping. Bueno, pues nunca lo sabremos, ¿no? Bueno, llevaba 10 veces más la testosterona que debería llevar una persona normal. Bien, pero antes de llegar a ese punto, me ha adelantado bastante, puede ser. Te voy a contar quién es Vaivirus. Vaivirus es un creador de contenido muy famoso en las redes sociales, porque, digamos que tiene perfil piscinero, y se codea un poquito, pues, con los creadores de contenido más grandes. Tipo Ibai, tipo Auron, tipo los piscineros, el Shooter, el Logan, todos estos, todos que ya, pues, no sé por dónde andan. Pero es un tío muy famoso. ¿Qué es lo que pasa? Que había hecho su incursión en el boxeo y le había gustado mucho. Y había participado en dos de las tres veladas que había organizado Ibai. Luego, digamos que dio el salto al profesionalismo, creo. Creo que era un combate ya profesional, porque no llevaban casco, pero a su vez lo había organizado como alguien de por ahí. No lo sé. Pero fue como su debut profesional sin casco contra un tío que a poco más le arranca la cabeza. Ganó con un tremendo caos. ¡Cao, caos, caos! ¡Cao, caos, 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 caos! La cosa es que le han pillado con diez veces más gasolina de la que debería y, obviamente, pues, va a haber sanciones, va a haber lo de que pierdes el combate. Aunque también te digo, yo soy el otro y casi me arranca la cabeza. Quiero decir, es que para mí es muy importante lo de no perder por caos. Que cuando pierdes por caos ya es que, ya, yo no creo que te puedas recuperar de eso a nivel mental. A mí me revientan por caos y luego que me digan, no, pero bueno, te lo damos ahora a la victoria, porque el dopaje digo, sí, bueno, pues, qué hijoputa, ¿no? Pero ya es que, sabor a victoria. Cuando te han reventado es complicado, ¿eh? Pero bueno, que le van a anular esa victoria, se la van a dar al otro, al que casi le arranca la cabeza. ¡Victor Melina! Las redes sociales están muy decepcionadas con Bayvirus porque era un tío que se le quería mucho y, sobre todo, porque tenía un perfil que no le pegaba a hacer este tipo de artimañas. Yo, en lo personal, cuando vi esta noticia pensé que era una inocentada. Yo fui un poco prudente y dije, bueno, vamos a ver si se confirma esto porque a mí me costaba creerlo. Pero, señores, una vez más, la historia demostrando que los que parecen buenos, a veces, no son tan buenos. Producción, échatelo. Él ha pedido disculpas, pero, sinceramente, esto de pedir disculpas cuando te piñan con las manos en la masa, a mí no me sirve. ¿Qué quieres que te diga? Porque, entonces, claro, si no le hubiesen pillado, saldría a comentarlo diciendo, ¡Ay, aquí la conciencia no me deja dormir! ¿Lo hubiese contado? Pues no, zorrete, no lo hubiese contado. Entonces, que se disculpe cuando le cae la avalancha, cuando... Es posible que su marca personal, esto sea un punto de inflexión negativo. O sea, yo creo que en redes sociales este hombre no sé lo que hará. Sí que es verdad que el tiempo lo cura todo, pero yo no creo que se recupere del todo. Que a lo mejor no se hunde, ¿vale? Pero aunque se recupere, va a estar señalado de por vida. Va a tener como una especie de mancha. Básicamente, salió con un comunicado donde indica lo siguiente. Ahora mismo no puedo decir nada más que perdón. Nadie tuvo que ver en mi elección, nadie sabía nada de esto. Ni familiares, ni amigos, ni mi equipo. Esto está bien, ¿vale? Porque sí que es verdad que lo de pedir perdón cuando te pillan es muy fácil. Pero está bien que al menos su cagada no salpique a gente inocente. Nadie más que yo ha elegido este camino. Decidí hacer algo bajo mi responsabilidad y desconocimiento. Desconocimiento, testosterona, desconocimiento, desconocimiento. Que no recomiendo ni aconsejo. Pido disculpas nuevamente a toda la gente que ha contado conmigo dándome una oportunidad. A la organización y a la gente que me ve. Perdón por no haber sido honesto ni responsable. Me siento vacío al ver la cantidad de gente a la que he fallado y avergonzado por el ejemplo. Hablaré de esto en un vídeo. Firmado Víctor. Yo no quiero parecer demasiado duro pero es que sigo pensando lo mismo. A mí pedir perdón cuando te pillen. Es que sin más, ¿qué vas a hacer? O sea, no es nada admirable. ¿Qué quieres que te digo? Has hecho trampas, has puesto en peligro la integridad física de una persona. Es que esto es increíble. Luego también, sin obviar, que hay gente, ¿no? Los típicos cantos de sirena que indica que a saber cómo iba en sus participaciones en la velada de Ibai. Que se pegó con Momo y se pegó con Mr. Jager. Que a ver cómo iba, ¿no? Entonces ahora ya, bueno, se ha montado la marimorena. Ahora ya como que, bueno, pues lo típico. Matas a un perro y te llaman mata perros. Pues ya, pues toda la mierda. O sea, sinceramente. Y esto es lo que ocurre por mentir, por hacer trampa. Y esto también pasa en las relaciones, ¿eh? Si te mienten una vez, ya hay una herida ahí, ¿eh? Que no te mienten, ¿eh? Zorrete, no permitas las mentiras, ¿eh? Porque cuando te mienten una vez y pillas, ya dices, sí, bueno, ya cuidado. Y pasamos al príncipe encantador. Pater, ¿cómo está el príncipe en este verano maravilloso? Caluroso y maravilloso. Pues bueno, el príncipe en su estilo. Con mucho, mucho flow. Tiene un estilo personal que eso tú, pues no llegas. Un estilo, eso es Hollywood. El príncipe encantador, que es un tío que tiene la sangre azul, que tiene un caché especial, que no es mileurista como puedes ser tú, pues digamos que él no se compra la ropa en Zara. ¿Qué es ahí donde compran? Pues los pobres. Mileurista. Es broma, ¿eh? Él en Zara no compra la ropa, la compra cara. ¿Por qué? Porque tiene un caché especial, porque es millonario, de Hollywood, es famoso, se compra ropa de calidad. Pues porque puede. Y el que puede, puede. A pesar de que se compra ropa de calidad, él intenta hacer el Ronaldinho y, digamos que la ropa buena también se rompe. Es que es la hostia, porque este señor siempre está haciendo el gañán. Pa' llamar la atención, que si te sale con una navaja por ahí, que si estoy cagando, ¡eh! Que estoy cagando. Y pa' una que intenta hacer algo que no es el gañán, se rompe el pantalón. La cosa es que el príncipe, el Borjas, en pleno apogeo, ¿no? En plena ebullición del fenómeno este llamado Yado's Business, hizo una colaboración con él, salió en unas fotos de Instagram y le ha caído un poco, ¿eh? Zorrete le han metido un poco de correctivo. Aparece un Robanoviaz bastante salvaje que le indica, ¡ay, no, bro! Haciendo alusión, ¿no? Como que el Robanoviaz no respeta demasiado a Yado's Business, el mileurista. Típicas movidas entre millonarios, Yado's Business y el Robanoviaz, pues no tienen cierta afinidad, podríamos decir. Entonces le dice que ¡ay, no, es, bro! Lejos de terminar aquí, pues esta discrepancia, podríamos decir, los propios seguidores del Borjas le han metido también un correctivo, porque hay gente que está diciendo que se va, que un seguidor menos, que ahí no se queda, que ese no, que ahí no es, coño. Yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Pues bueno, Yado's Business, generando ahí un poco de dicotomía, un poco de amor y odio, pues ¿quién cree en él? Pues los típicos chavales motivados con poco cerebro. ¿Quién no cree en él? Pues el resto de humanos que somos inteligentes. Pues bueno, pues lo típico. Javier Alderete. ¡Hostia, hermano! ¡Marta! La pradelsmanía continúa, Zorrete, porque todos sabemos que nuestro cultureta favorito, OPEM, a él le gusta ser cultureta, es algo que le llena. Al culturismo le gusta, pero lo que de verdad le apasiona es la viralidad, las redes sociales y estar un poco en distintos dominios. Lo que es el dominio de la comunidad fitness, a él ya, digamos que eso se le quedó un poco pequeño y ha ido a muchos dominios, pero muy alejados de nuestra comunidad. Como por ejemplo, la batalla de gallos de Red Bull, donde un público que, sinceramente, yo creo que no es muy fitness, pues vio al otro meter un doble bíceps y bueno, ante la sorpresa del público, un público que también te digo que le gustó. Y bueno, pues esa es la noticia. Esta semana nuestro querido Yados Fitness ha sido entrevistado por la calle y digamos que le han hecho alguna que otra pregunta zibilina, alguna pregunta un poco juguetona, un poco tonta también, ¿para qué nos vamos a mentir? Un poco estúpida, puede ser. Pasamos a las preguntas un poco picantes y la primera es, ¿has probado tu propia leche? Básicamente, la damisela le pregunta que si alguna vez ha ingerido o ha probado lo que es el jugo de la vida, su propio jugo mágico, el de la vida, el que lleva los cabezones al óvulo, aquí tu clase de biología, ¿vale? Los cabezones buscan el óvulo. De hecho, tu zorrete, sea como sea tu rendimiento, ¿vale? Eras el más rápido de todos. O sea, imagínate si todavía vas lento de aquí, como eran los otros, tú. Agárrate. Bueno, le pregunta que el jugo mágico, que a ver, que si lo ha probado. Y le dice el otro, pues la verdad es que no, no tiene curiosidad en probar su propio, o por lo que viene a ser, el biofruta. La verdad es que no he probado mi propia leche, sinceramente. ¿Y tú crees que la probarías por 10 millones o más? Luego la dama le pregunta, que es que si ya de por sí es una pregunta un poco que dices tú, ¿pero qué le pasa a esta muchacha? ¿Qué le pasa, no? Pero le pregunta, ¿no? Y dice, ¿y por 10 millones de euros probarías tu propio jugo? Señorita, escúchame, yo por 10 millones de euros me pones a 100 ancianos delante de unas escaleras, pero 100 ancianos entrañables, de estos que tú dirías, esto es un yayo, hay que cuidarlos, yo voy y te los empujo, pero uno a uno para ver cómo suenan las caderas a romper. Yo te empujo 100 ancianos adorables, uno a uno y pongo oído para ver cómo suena a hueso. ¿Por 10 millones de euros? Te digo 100 como si me pones 200 yayos, yo te los empujo a todos. Señores, pero 10 millones de euros por beber tu propio jugo, por favor señores, ¿estamos locos o qué? Me pego una litrona, me pego lo que tú quieras, mi propio jugo encima, porque si me dijeras que es de otro y ahí entramos en un conflicto muy chungo. Pero el mío, mis propios líquidos, échame aquí una litrona. 10 millones de euros, ¿de esta chavala qué le pasa? Lo mejor de todo es que Yados, que es un jugón, le mete pasa al hueco y digamos que le devuelve lo que le devuelve. Hombre, dame 10 millones y me la como ahora mismo, no hay ningún problema. No debes saber tan mal, ¿no? Tú me puedas decir, ¿no? Digo yo. Básicamente le comenta que, claro, por 10 millones de euros no debes saber tan mal y le dice que, bueno, que ella sabrá. La chica no lo desmiente. Yo solo digo eso, ¿eh? La chica no lo desmiente. Se ríe y recoge cable. Siguiente entrante y el último. Guapetones, zorretes de mi corazón. Todos nosotros conocemos la publicidad del Dinamitas. Hola, ¿qué tal? Hace mucho tiempo, digamos que él salía del fregadero, salía pegando gritos, alaridos, digamos que tenía una publicidad muy disruptiva, pero en redes sociales. Su dominio era las redes sociales. Deberíamos escuchar. David, cuéntanos más. Pero este hombre, como no tiene límites, ya te aparece en la televisión. Yo te explico. Tú estás en Instagram y dices, estoy hasta la polla de que me salte Bolivia del Dinamitas. Me voy de Instagram, me pongo la tele. Pues es que no te escapas, porque ha salido en publicidad de la tele. En la sexta. Deberíamos escuchar. David, cuéntanos más. El mundo está cambiando muchísimo. Digitivización, inteligencia artificial. Llevamos años creando empresas y proyectos que han crecido muchísimo. Y ahora hemos creado una formación 100% gratuita para poder ayudarte. Resumiendo, que como no te vayas al monte, a una cabaña, si tienes algún tipo de dispositivo, te vas a comer la publicidad. Es lo que hay. Bueno, señores, llegamos al punto de audio del vídeo. Al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegabush. Bien, y básicamente esta perla va a estar dividida en dos subperlas. Básicamente vamos a hablar de un enfrentamiento entre Roca y Pedro RS. No es un coche, es una persona. Luego también, para ver si la charla que ha tenido con Vede Guevara, donde han hablado un poco, pues, de esa ruptura, de esa relación entre coach y... Atleta. Asesorado. He dicho atleta, lo que pasa que a veces parece que digo aleta. Venga, comenzamos primero con el bloque Roca VS Pedro. Porque Pedro, para empezar, ¿quién es Pedro? Porque creo que en la mesa nunca he hablado con él. Y es un buen señor, ¿eh? Es un señor que yo fácilmente me comía un bocata de chorizo con él, ¿eh? O sea, es un tío bastante simpático. Pedro RS es un gultureta muy hinchado, ¿vale? Creo que jovencito no es, tiene sus años. ¿Le estoy llamando viejo? No, le estoy llamando veterano de la vida. Es un tío con sus añitos, pero es que es un tío que cae bien, por defecto. No se tiene que esforzar. ¿Por qué? Porque es campechano. Es un tío sin filtros, te cuenta las cosas como son. Tío directo. Y un tío, pues, es que cae bien. Tú le ves y dices tú, ¿por qué me va a caer mal? No tengo ningún motivo para caer, para que me caiga mal. Francamente, también lo pienso de mí, ¿eh? No te voy a mentir, ¿eh? No voy de humilde. Cuando yo me veo, digo, yo no sé por qué le caigo mal a la gente. Pero yo, créeme, que yo sí le caigo mal. Digo, ¿están locos? Si soy todo simpático. Si estoy aquí para entreteneros. Y hay gente que no me aguanta, digo yo. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Yo debería caer bien a todo el mundo. También lo pienso. No queréis aquí falsos y humildes. Yo te digo la verdad. Yo debería caer bien a todo el mundo. Pero no es así. Por lo cual, no sé. Están todos locos. La cosa es que Pedro, el campechano, el tío que es majo por defecto, predeterminado, valores predeterminados, majo por defecto, se fue a Punta Cana de vacaciones. Y en Punta Cana, pues, se sacó típicos vídeos. Este es de los que hace los vídeos muy rollo con el móvil, sin micro. Y de los que digo yo, YouTube 2010. Bah, es que ni eso. YouTube 2008. Este es un tío que te despistas, va en el metro y se hace un vídeo. Tal cual. Yo te preparo un guión, te preparo aquí una oficina, los focos. Él engancha en el metro y te saca tres vídeos. Es un youtuber de esos, que yo, francamente, les envidio. Pues en Punta Cana se sacó el móvil y dijo, pues, vamos a hacer un vídeo. Y estuvo hablando del volumen de roca, ¿no? Del volumen físico. De esa fase de volumen de superávit que está haciendo el roca. Y en resumidas cuentas dijo, que mal, todo mal. El roca, muy salvaje, le metió un vídeo respuesta. Y yo aquí tengo que señalar una cosa. Porque cuando parece que el roca está rehabilitado, le sale un poco el macarra ese que tiene dentro, ¿eh? Para empezar, el tío intenta ir de polla vieja conmigo. En este vídeo se le ve bastante macarra, empieza a sacar que si tacos, que si tal. Y es como, el roca nunca se rehabilita del todo, ¿eh? Cuando parece que le tenemos ya medio domado, es un espejismo, ¿eh? En este vídeo se lo ha visto visiblemente molesto. Hermano, me suda la polla tu experiencia. No la necesito. Por lo visto, el roca comentó que él, en cuatro semanas de volumen, utilizando por primera vez química, había ganado 10 kilos. De esos 10 kilos, 5 intuía que era masa muscular. Entonces Pedro le dijo que una polla como una olla. Iba a decir una olla como una polla. Le dijo que no, que ni en sus mejores sueños más húmedos, iba a ganar 5 kilos de masa muscular de 10 kilos totales. En cuatro semanas. Yo lo que dije es que había ganado la mitad de masa muscular, pero también contando el glucógeno. El roca, visiblemente molesto, le indica que él dijo que de esos 5 se incluía el glucógeno. O sea, que no es todo fibra contractil. Yo aquí voy a señalar una cosa. Estoy bastante de acuerdo con el polonio. Os me explico. Yo no sé lo que habrá ganado, porque claro, son datos que dice él, y yo es que no lo sé, no soy aquí, yo qué sé, forense, no soy aquí notario. Yo no sé lo que habrá ganado, pero lo de puntualizar, lo de masa libre de grasa, yo estoy de acuerdo porque la gente se hace unos líos del copón. Cuando tú dices masa libre de grasa, la gente se piensa que son engosamiento de las libras contractiles, que es masa muscular real. Y es como, ojalá fuera así. Cuando tú metes lo de masa libre de grasa, es toda aquella masa que no sea grasa. Pero escúchame, toda, toda, el pelo y las uñas también sería. Y obviamente el glucógeno y los líquidos también sería masa libre de grasa. Y si alguien no está de acuerdo, pues que cambie la definición de masa libre de grasa, pero si es que además lo indica, analítalo. Masa libre de grasa, todo lo que no sea grasa, coño. Entonces aquí el polonios tiene toda razón. Se cuenta hasta si le han crecido las uñas y adquirido un gramo de uñas, ese gramo iría como masa libre de grasa, que no músculo contractil. Y el glucógeno igual, y el agua que se almacena dentro del músculo igual. Y tampoco como mierda todo el rato. O sea, eso te lo estás inventando, pero tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Que luego salió el típico mantra que arrastra es roca, que es el tema de la alimentación, ¿no? A la hora de elegir los alimentos de tu dieta, pues que como que él tiene la fama de que los elige muy palatables. Que si chocolate, que si helados, que si un dominos, que sí, tiene esa fama. Haga lo que haga. Y el roca viene a comentar que no, que él no come así, que él come bastante habitual, típica pechuguita de pollo, pechuguita de pavo, pues lo que no cocina es arroz. Pechuga de pavo, pechuga de pollo. Lo más raro, vale, en mi caso, sería que por elección personal, pues la fuente de hidratos que más consumo es el pan. Él señala que, claro, que a él, sobre todo, a la hora de buscar una fuente de hidratos, le flipa el pan. Le flipa hacerse bocatas. Lo de cocerse arroz no va con él. La cosa es que Pedro, viendo la respuesta de Roca, le hizo una respuesta a la respuesta. Y tú estarás pensando, se viene tragedia. Pues no, Pedro es tan majo, tan campechano, que básicamente dice que está en todo su derecho de hacer una réplica. Y que acepta incluso que se haya podido equivocar. Que a lo mejor, yo lo que sí que veo es que Pedro, como es demasiado campechano a la hora de tirarse el vídeo, ¿sabes cómo te digo? Si no le pone mucho énfasis en cuidar lo que son los elementos, tampoco te lo esperes haciendo ahí un equipo de investigación. Yo creo que vi un vídeo así un poco por encima, mientras le hablaba a la mujer, mientras hacía ahí un arroz, no sé qué, y se enteró pues un poco más de las cosas. Y luego hizo el vídeo sin contrastar. Entonces acepta parte de culpa. Lo cual, es que tiene pinta de que Pedro, preparaste menos el vídeo, que me cago en la puta. Yo una vez que me presenté en la Guardia Civil, que no tenía ni el temario. Yo me presenté en un examen, en una posición, sin tener el temario. Y dije, ¿qué pasa? Obviamente suspendí. Bien chicos, pasamos al bloque de Joan y Fede. Porque esta semana se han juntado para, digamos, disipar todas aquellas dudas que corrían por la comunidad de Vinde. Que se habían roto, que se seguían juntos, que si Joan está con otra, pues bueno, han hablado de ellos. Ya sabes que semanas atrás hubo un chisme que explotó por culpa de Antonio Mas Mas, que va todo loco eso, eh, pero muy loco. Básicamente Antonio Mas Mas salió a contar que un chico le había contado que él estaba en una peluquería y mientras estaba esperando para cortarse el pelo, pues había escuchado como Joan le decía al peluquero cuál era su nuevo entrenador, que era un entrenador yankee. Me has escuchado bien, eh, todo fue un chisme de peluquería. Y Antonio Mas Mas, todo loco, salió a darle, pues, cierta veracidad, a darle cierto protagonismo. La cosa es que esta semana, pues ya tenemos cierta información por parte de Joan y Fede. Os hago un pequeño resumen. En resumidas cuentas, eran tan amigos que a Fede le costaba tener esa autoridad con Joan. Claro, cuando dice esto, a todos nos ha venido un poco en la mente los viajes de Joan, lo vamos a llamar. Los viajes de Joan. Todos sabemos que semanas antes del EMPRO, cuando todos están en modo monje talibán ahí, encerrados en una cueva ahí, contándolo gramos, pues Joan estaba un poco con los tuppers, pero claro, estaba un poco con los tuppers en un yate, estaba en The White Project, estaba en la resistencia, estaba un poco, pues, por ahí, disperso. Y claro, nos imaginábamos ahí a Fede sufriendo en su casa. Faltaba un poco esa autoridad, a mí me costaba un poco ya tener esa autoridad con Joan. Entonces comenta eso, que le costaba ser autoritario, teniendo en cuenta que hay una base de amistad, pues, muy bonita. Y en este punto vamos a titular a Joan como el indomable. O sea, es que le encaja a la perfección, el indomable. Pero señalan que están bien, todo bien, es que la gente tiene que entender que esto os pasa mucho a vosotros, eh, mileseuristas, os pasa mucho, eh. La gente no entiende que haya rupturas sanas. Yo os conozco, o sea, que yo hablo con vosotros y muchas veces yo con mi sexo, yo con todas, mal. Acabas mal con todas. Y la gente tiene que entender que hay veces que hay rupturas consensuadas, sin ningún tipo de puñal, pero que sois muy tóxicos, acabáis mal con todas. Pues ellos no, ellos no han acabado mal. De hecho, Fede señala que durante este mes de transición le ha estado ayudando y aconsejando a buscar un nuevo entrenador. También aprovecha Joan, creo que un poco sibilinamente, para meterle ahí un puñal a Antonio Mas Mas y el chisme de la peluquería, porque aprovecha para indicar que a día de hoy no tiene preparador. Y claro, esto, ¿en qué posición deja a Antonio Mas Mas? Pues le quita un poco de barra de vida. No tengo preparador a día de hoy, también es algo que... Quiero que la gente sepa... Y hasta ahora ha estado bajo mi mandato. Exacto. ¿Vale? Todos los que decíais, ya no te prepara Fede, Fede, ¿qué se siente cuando Joan Pradex te deja? No ha sido así. Luego hacen un poco de autocrítica por lo ocurrido en LN Pro, porque claro, iban como que se iban a comer el mundo y se comieron una séptima posición, creo que fue, ¿no? Se comieron una galleta... Cuidado. Y reconocen que sí, que ellos alimentaron un poco el hype, que a lo mejor no lo crearon, pero que le dieron alas, pero que ellos eran conscientes de que Criso estaba en otra órbita. Y entiende un poco a esos obsessive que se vieron pues muy decepcionados, porque pues bueno, estaban celebrando la victoria, estaban quitando aquí lo que es el... descorchando el champán y luego pues se comió pues una séptima posición, fue, ¿no? Entonces en esa parte son autocríticos, si bien indican que, claro, era para darle un poco de vidilla a la comunidad. Yo, francamente, larga vida a la vidilla, porque esta comunidad puede ser muy aburrida si no son por cosas de estas. Luego Fede hace un ejercicio un poco de amor propio, ¿no? Donde indica que él ha hecho un buen trabajo, que aunque no se cumplían ciertas expectativas, Joan salió con su mejor físico hasta la fecha, por lo cual pues eso es impepinable. Entonces pues digamos que sale ahí reforzado. Pero se lo dice él, ¿eh? En plan así, como lo típico de sin abuela. ¿No tienes abuela, eh? Se lo dice él. Luego ya por último señalan que después del en pro tenían preparado o preparada una larga temporada de competiciones. Pero claro, Joan vio que no entró ni en el top 5 y se vino abajo. Se hundió psicológicamente. Entonces cancelaron lo que es toda la gira. Y eso pues, entonces, esa es la situación actual. Guapetones, se pira el pater, muchas gracias por echarme de menos, porque sé que algunos me habéis echado de menos. Los que, a los que no os caigo mal, pues también estáis aquí. Entonces de alguna manera me echáis de menos, hijos de puta. Chicos, volvemos a tope. Aunque también os digo, eh, vamos a meter aquí un par de semanas de mucho trabajo. Pero luego, si brinamente el pater igual se va otra vez de vacaciones. Puede ser. Guapetones, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Galvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.